Con la familia, vamos, uno, dos, tres, cuatro. ¿Te gustaría tener otro hijo conmigo? Llevo cuatro semanas de mierda buscando laburo por todo Montevideo, con protestas y con abogados y con la reputa madre. Me dijeron que tienes contactos allá, gente que capaz que... ¿Qué me estás diciendo, Juan? Mariano de Buenos Aires, un gustazo, hermano. Juan, un gustazo. Julio. Un día como el de hoy hay que ver, hay que salir, hay que disfrutar. Barcelona es famosa en todo el mundo por su clima, ¿no sabías? Ah, no sabía. Mi familia está alusionada pensando que estoy trabajando de visitador y que no nos necesito venir para acá. Y acá me tenés. Haciendo un mango y rezando para que el señor mercader no me cambie por un lavaplatos. Ah, ah, ah. El mejor tanguero del Río de la Plata, ese. Y bueno, entonces no empeces hablándole como una pelotudita, porque ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿Sabes qué es lo que más me gusta? Que a pesar de que nos conocemos hace tiempo y, no sé, hemos estado los dos solos, podemos estar aquí sin tener que preocuparnos por nada de eso de la atracción y la tensión sexual. Por Juan, mi nuevo hermano, y por Julia, la tanguera más bella de Barcelona. Dicen que la Cruz del Sur fue la guía de Marco Polo en las aguas del Nuevo Mundo. Los hombres miraban al cielo cuando se sentían perdidos. Yo tenía mi estrella, pero solo al perderla, supe que me guiaba. ¡Ah! ¡Qué buena que quedó, eh! La mierda que quedó buena, ¿eh? La mierda. ¿No te gustó? ¿Era lo que querías? Para mí es perfecto, me pediste eso. Él tiene juego. Con él.